Yo quiero que conmigo tu te escapes, tu mejor amiga que te tapes Dime que botella quieres que destapes, sin condón contigo yo me voy a capes Es que me gusta tu tonto cuando late, pa' ti no tengo un Philly, tengo un Bat Yo quiero que conmigo tu te escapes, tu mejor amiga que te tapes Dime que botella quieres que destapes, sin condón contigo yo me voy a capes Es que me gusta tu tonto cuando late, pa' ti no tengo un Philly, tengo un Bat Yo quiero que conmigo tu te escapes, tu mejor amiga que te tapes Dime que botella quieres que destapes, sin condón contigo yo me voy a capes Es que me gusta tu tonto cuando late, pa' ti no tengo un Philly, tengo un Bat Yo quiero que conmigo tu te escapes, tu mejor amiga que te tapes Dime que botella quieres que destapes, sin condón contigo yo me voy a capes Es que me gusta tu tonto cuando late, pa' ti no tengo un Philly, tengo un Bat Yo quiero que conmigo tu te escapes, tu mejor amiga que te tapes Dime que botella quieres que destapes, sin condón contigo yo me voy a capes Es que me gusta tu tonto cuando late, pa' ti no tengo un Philly, tengo un Bat Yo quiero que conmigo tu te escapes, tu mejor amiga que te tapes Dime que botella quieres que destapes, sin condón contigo yo me voy a capes Es que me gusta tu tonto cuando late, pa' ti no tengo un Philly, tengo un Bat Yo quiero que conmigo tu tonto cuando late, pa' ti no tengo un Philly, tengo un Bat Yo quiero que conmigo tu te escapes, tu mejor amiga que te tapes Dime que botella quieres que destapes, sin condón contigo yo me voy a capes Es que me gusta tu tonto cuando late, pa' ti no tengo un Philly